A principios de año, la relación entre Marina Calabró y Janina La Torre era asimamente cordial y amistosa. Ambas panelistas disfrutaban de una conexión amena, evidenciada en cada pase que realizaban en el programa El Observador. Sin embargo, esta armonía se desmoronó tras un episodio significativo en la entrega de los premios Martín Fierro, donde la periodista Marina protagonizó una situación que cambió el rumbo de su relación con La Torre. La situación se tornó tensa cuando Marina confirmó su separación de su compañero de la nata sin filtro. En ese momento, Janina La Torre no dudó en criticar a Rolando Barbano, el nuevo interés romántico de Marina. La Torre describió la relación como, casi tóxica, y, en consecuencia, esto generó una fractura en su vínculo laboral y personal. La tensión entre ellas aumentó, ya que las palabras de Janina afectaron a Marina, quien se sintió aludida y atacada. Con el tiempo, sin embargo, la relación entre Marina y Barbano pareció recomponerse, y Marina se encontró disfrutando de momentos románticos con él. Este regreso a la felicidad no pasó desapercibido para La Torre, quien, en su programa en la plataforma de streaming Bondi, dedicó una parte a hablar sobre la situación. Durante un segmento titulado, No tiene solución, abordó el romance, comentando, Igual me cae bien calabró. Está de viaje, ¿quién tenía razón? Pepito. Se fueron de luna de miel. Al mencionar a, Pepito, se refería a Pepe Ochoa, quien estaba presente en el estudio y que, en tono de broma, interrumpió para comentar, se fueron a Londres. En esta conversación, la Torre no escatimó en críticas hacia Barbano, señalando que, de acuerdo a su percepción, Marina estaba asumiendo todos los gastos. Obvio pagó ella. Él está viviendo de arriba. Es el macho mantenido de Marina calabró, y bueno, expresó la Torre, poniendo de relieve su opinión sobre la dinámica de la relación. Además, dejó claro que le parecía curioso que Barbano negara la relación al principio. A mí me gusta porque ella me negaba el romance, comentó Janina. Durante el programa, se escucharon voces de fondo que proponían que Barbano se uniera a la conversación. Sin embargo, Janina desestimó la idea de que él apareciera en el programa, diciendo, no. Barbano me odia. Me dicen que venga Barbano, pero es imposible. Él es un pibe que, a ver, yo laburé con Barbano en el programa de la nata, para mí, de los mejores periodistas de policiales y lo digo a pesar de que él me hace verga por todos lados. Janina continuó expresando su frustración, señalando que no entendía por qué Barbano se molestó tanto con Marina. Lo que no puedo entender es que se calentó con la concha de Marina y ahí perdió el eje. No entienden la crítica, no tienen humor. Puedo estar en desacuerdo de una pareja, pero no por eso no te quiero ni te odio. Todo lo mezcló. Él perdió el eje y Marina también. Laboralmente, este año a Marina no le sumó todo lo de Barbano, concluyó la torre. La relación entre Marina Calabró y Janina la torre es un claro reflejo de cómo las dinámicas personales pueden impactar en el ámbito profesional. Aunque al principio se disfrutaban mutuamente, la llegada de Barbano introdujo un elemento de tensión que llevó a la ruptura de su cordialidad. Las declaraciones de la torre revelan no sólo su visión crítica sobre la relación de Marina, sino también la forma en que los conflictos personales pueden influir en el ambiente laboral. A través de esta serie de eventos, queda claro que la comunicación es fundamental en cualquier relación, ya sea personal o profesional. La incapacidad de Barbano para manejar la crítica y su reacción emocional llevaron a un malentendido que afectó la relación laboral de Marina con la torre. Al mismo tiempo, el caso evidencia cómo el espacio mediático puede convertirse en un campo de batalla para las emociones y los conflictos, donde cada palabra puede ser interpretada de múltiples formas. En resumen, el conflicto entre Marina Calabro y Janina la torre ilustra las complejidades de las relaciones humanas en un entorno profesional. La separación de Marina y el surgimiento de críticas hacia su nueva relación con Rolando Barbano provocaron un quiebre en la amistad entre ambas panelistas. Sin embargo, la reconciliación posterior sugiere que, a pesar de las tensiones, el tiempo y la comprensión pueden sanar las heridas. Este caso nos recuerda que en el mundo del espectáculo, donde la vida personal a menudo se entrelaza con lo profesional, es vital manejar los conflictos con sensibilidad y apertura. Igual me cae bien Calabro. Pará, hoy no va porque está de viaje, te acordás que lo contamos en primicia. Bueno, ¿quién tenía razón? ¡Pepito! ¡Amor! Que fueron a Londres. Obvio pagó ella, él está viendo arriba. Es el macho mantenido de Marina Calabro y bueno. A mí me gusta porque ella me negaba el romance, amor. No, Barbano me odia. Me dicen que venga Barbano. Barbano es un pibe que... Mirá, yo, me voy a decir una cosa. Yo laburé con Barbano en el programa de La Nata. Para mí, de los mejores periodistas de policiales. Lo digo a pesar de que él me hace verga por todos lados. De lo que no puedo entender es que se calentó con la concha de Marina. De ahí perdió el eje. Gráfico. No entienden la crítica, no entienden, no tiene humor. A ver, yo puedo estar en desacuerdo de una pareja, pero no por eso ni te odio. O sea, todo lo mezcló. Pero él perdió el eje y Marina también lo perdió. Este año para mí, laboralmente, a Marina no le sumó todo el escándalo de Barbano.